Este es tu canal Superplan Rico Ay cariñito, tómate mi libro Te lo regalo como prueba de amor ¿Por qué no dudas, por qué no dudas, queridís? Para que sigas que mucho te quiero Para que sepas que mucho te amo Para que sepas que mucho te quiero Para que sepas que mucho te amo Ay cariñito, ay cariñito Este es tu canal Superflame. ¡Turna para la voz sexual! ¡Turna para Miguel Mendoza! ¡Vay, vay, vay, vay! ¡Vay, vecita! ¡Ayer! ¡Va! ¡Vay, vay, vay! ¡Vay! ¡Vay, vay! ¡Vay, vay! ¡Ay, cariño! ¡Pobes tu anillo! ¡Te lo regalo como prueba de amor! ¡Porque lo vos! ¡Porque lo vos nos queremos! Para que sepas que mucho te quiero Para que sepas que mucho te amo Para que sepas que mucho te quiero Para que sepas que mucho te amo ¡Ey! ¡En todo el Perú! ¡La única voz en su alma! Te subirás y llorarás a saber que me causó Un otro amor, un otro pasión que me quiero Te subirás y llorarás a saber que me causó Un otro amor, un otro pasión que hay por calme Señoras y señores, yo las veo en voces May Andy Andy May En el centro, centro loca Buena Miguel Santos Con Chaca Ahora los dos van a cantar el tema de Andy Corazón Corazón Aquí está Los Enzuelos con Andy Andy, Andy, Andy Y los Super Super Este es tu canal Super Corazón 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 Que te pasa pues corazón 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 Que te pasa pues corazón Corazón Odova tiene revenido Solo la muerte lo tiene Otoba tiene revenido, solo la muerte lo tiene Por primera vez, hay canción de Chimacos ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Desde Huancayo! ¡Vay, may, may, may! ¡Viren, carasar! ¡Ya no llores, corazón! ¡Cantando mal! ¡Y en azúcar! ¡Fuera! 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 Quiero pues como me has querido, amalo pues como me has amado Cuida lo tiempo traicionarlo, como a mi me has traicionado ¡Vay, Vay, Vay! ¡EL ÚNICO! ¡SEÑORAS, Y SEÑORES! ¡AQUI ESTÁ MAY! ¡MAY, AL TUMITA ANDY! ¡LOS DES SENSUALES! ¿Quieren que canten caso el cañarito? ¡Escuchen, escuchen el amor de Andy! ¡Andrés Roque Sáenz, la camita! ¡Composición de Víctor Gustavo! ¡Andy! ¡Eso es! ¡Algita Andy! Este es tu canal Superfly. ¡Composición de Víctor Gustavo! ¡Escuchen, escuchen! ¡Aquel panelito! ¡Si le tengo otro amor! ¡Le quiero el amor a ti! ¡Escuchen, escuchen! ¡Aquel panelito! ¡Si le tengo otro amor! ¡Me quiero el amor a ti! ¡Andy! ¡Escuchen, escuchen! ¡Escuchen, escuchen! ¡Escuchen, escuchen! ¡Escuchen!